Invitamos ahora al segundo proyecto de la categoría Lunch Ecofuels de Chile a realizar su presentación a cargo de Ariel Daniel Crespo Araos. En 1950 nace un problema, hoy abarca la superficie al menos de Argentina con una altura de mis pies a mi cintura. Lo peor es que la proyección del Banco Mundial indica que este problema se triplicará. ¿Cuál es? El plástico. Mi nombre es Ariel Crespo y esto es Ecofuels. El equipo está compuesto por dos doctores, dos especialistas en neuromarketing, en el área comercial, legal y mentoring. Y como les mencionaba, el Banco Mundial lo ha visto. Vamos a triplicar el problema en los próximos 30 años. Hoy, como ya lo mencionaron todos, todos nosotros aquí presentes tenemos plástico en el cuerpo. ¿Cómo? A través de la cadena trófica. Además, hay partículas de plástico en el agua que consumimos. Solo en Chile, la generación de plástico equivale a mil millones de elefantes en peso y se recicla una cifra inferior al 10%. Esta cifra es igual a nivel mundial. Nuestra esperanza, Ecofuels. ¿Por qué? Porque utilizamos la ciencia para transformar una problemática que es a nivel cultural, social y de salud en una oportunidad energética que además genera un desarrollo económico y está basada en economía circular. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil. Nosotros tomamos el plástico que llega a un límite de reciclaje y que queda también, no se recicla, está en desuso. Ecofuels transforma todo este segmento que es contaminante y lo transforma en energía a través de un combustible líquido que reingresa a la cadena productiva mejorando la gestión de residuos y además genera la recuperación energética y ayuda a las poblaciones más vulnerables y hace beneficio al impacto energético. Nuestro mercado a nivel mundial es de 3.600 millones de dólares solo en la parte de reciclaje y más de 1.400 millones en la venta de combustibles. Nuestro modelo de negocio parte de un modelo B2G con municipalidades, con contratos de al menos un año por al menos 10 mil dólares, donde la municipalidad instala el equipo y hace la democratización del reciclaje. ¿Cómo? A través de que la población se interiorice y entregue sus residuos plásticos a cambio de vouchers por combustible. Este es solo el principio, nuestra primera etapa. La siguiente etapa consta de generar plantas de mayor envergadura. ¿Para qué? Para mejorar la eficiencia energética y para poder llegar a esas poblaciones más vulnerables que no tienen acceso a electricidad y por ende no al conocimiento. ¡Gracias!